A ver, ya les dije, a los brasileños cuando les quitas la pelota, no son equipos que sin la pelota te pueden hacer muchas cosas, los nuestros sí, porque saben jugar con defensas graníticas y tienen buenos relevos, pero Paolo Guerrero tiene una ventaja, él sabe cuándo van a saltar entre dos, cuándo lo van a coger entre uno contra uno, dentro del área, si estos hacen zona, el jugador de liga que más conoce a los brasileños es Paolo Guerrero, y él de seguro está dando información a los muchachos, esto tal, este jugador cuidado que te sale en 5.50, y otra virtud de Paolo Guerrero, que se para en 5.50 cuando, ahora, una cosa es Paolo, movimiento sin balón y movimiento con balón, en pelotas de córner se para en 5.50, va al cabezazo y cabecea bien defensivamente, y en movimientos con balón, es un jugador que se presta porque siempre llega, no en la segunda jugada, llega en la primera, y es un gran cabeceador que es un hombre propio para la conquista, nadie lo puede negar.